...de Colombia, Belisario Betancur y Ernesto Samper. Señoras y señores ministros de Estado de ambas repúblicas. Distinguidos funcionarios de Estado aquí presentes. Señor Alcalde Mayor de la Ciudad de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. Estimados integrantes de la delegación peruana encabezada por nuestro premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Señor Presidente Ejecutivo de la Cámara de Colombia, del libro Enrique González Dilla. Señor Presidente Ejecutivo de Corferias, Andrés López Valderrama. Escritoras y escritores, editores, creadores y artistas colombianos, peruanos y del mundo entero reunidos en esta feria internacional. Señoras y señores. Entre los muchos encargos que recibe un Presidente de la República, uno de los más honrosos y el que entraña mayores significados, quizás sea el de acompañar a una representación cultural como la que hoy ha preparado el Perú en su calidad de invitado especial de la 27ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, una de las más prestigiadas de nuestro continente. ha sido el esfuerzo de todos los aquí presentes y de numerosos colaboradores colombianos y peruanos el que nos permite encontrarnos el día de hoy en este espacio de reconocimiento e intercambiar para afirmar los lazos culturales que nos unen históricamente con un sentimiento de hermandad cada vez más vigente. Con nuestra presencia en la Feria Internacional del Libro de Bogotá celebramos el poder expresivo de la palabra, así como su capacidad para mediar en el entendimiento entre las personas y los pueblos. Nosotros que compartimos un mismo idioma, ya conocemos su esfuerzo y su fuerza integradora y su potencial para resolver los problemas comunes que nos aquejan y los horizontes hacia los cuales podremos encarminarnos juntos. El Perú, al igual que los demás países de Latinoamérica, es un país distinguido por su cultura, fruto de una larga tradición que se remonta a los orígenes de la civilización, favorecida a lo largo de los años por el resultado profundo de procesos de mestizaje, con los que se ha logrado configurar un paisaje cultural de múltiples simbolismos, colorido y diversidad que es objeto de reconocimiento y admiración a lo largo y ancho del mundo. Nuestros atributos culturales son nuestra mayor riqueza y la profundidad de estas raíces ha hecho posible que, a pesar de las innumerables dificultades que han sufrido a lo largo de décadas, mantengan su vigencia e importancia en la vida nacional, integrándose a la ola de progreso y modernidad del que hoy nos beneficiamos. De hecho, estos atributos están siendo revalorizados, constituyéndose en el principal factor de orgullo e integridad de todas y todos los peruanos, que cada día somos más conscientes de que podemos ofrecer al mundo una riqueza y variedad de contenidos culturales, en muchos casos, únicos. Los cada vez más numerosos visitantes que recibimos anualmente llegan al Perú para contemplar y sentir las huellas de una herencia milenaria, expresada en los fascinantes hallazgos arqueológicos, así como en manifestaciones contemporáneas, como la arquitectura, las expresiones artísticas, festividades locales y una consolidada gastronomía, entre otras variadas muestras de nuestra extraordinaria diversidad cultural, a las que se añade un marco natural que por sí mismo ya es asombroso. Este es el complejo y rico marco del que se nutre la literatura peruana, como genuina representación de problemáticas y situaciones históricas y sociales, imaginarios, contradicciones y esperanzas de todo un pueblo. En las letras peruanas abundan estos testimonios que en muchas ocasiones han abierto paso a temas más relevantes para la agenda nacional. Desde Garcilaso y Huamampoma, la caudalosa corriente indigenista, las profundas reflexiones de José Carlos Mariategui y de Jorge Basadre, hasta las jóvenes generaciones de escritores que hoy conforman el cuerpo principal de la muestra que ofrecemos en esta oportunidad. Los cuentos, poemas, narraciones y ensayos que integran las páginas de la literatura nacional tienen esta marcada vocación testimonial y un hondo compromiso con la realidad social y cultural del país. Y es quizás por ello que nos sentimos profundamente identificados con ella. Desde niño, mis padres me inculcaron el respeto y el amor por los libros, leerlos y soñar con ellos como parte de la trama y de la imaginación e ideas de sus autores. He viajado de la mano de Arguedas y de Ciro Alegría por el río Marañón y la comunidad de Erumi, por las haciendas de San Pedro de la Guaymarca y por la comunidad de Erumi, para conocer a Rosendo Macchi. Pero también con Jack London, que me llevaba a los orígenes del hombre antes de Adán. Fui mudo testigo de los intensos debates entre Sócrates y Protágoras en el lago orateniense, hasta que Jantipa interrumpía esos profundos y chispeantes duelos a muerte. Visité Francia de la mano de Víctor Hugo y conocí a Jean Valjean y al obispo de Iñí, entre otros. Cuento estos pasajes de mi infancia porque pienso que las ideas y las historias que se escriben en los libros son irreemplazables. Podemos llevar la historia a una película, pero será sólo un resumen apretado, sesgado y en muchos casos, lejos de ser un homenaje, será un acto irrespetuoso para el autor. Los libros nos traen información, conocimiento y nos transforman. Es por esto que la historia colonial de Iberoamérica y particularmente del Perú se caracterizó por impedir, a través de la censura, que estos llegaran a nuestras manos para imponernos una no transformación, un coloniaje cultural del cual ya nos hemos librado. La literatura y los libros en general dan cuenta de los recorridos de personas e ideas que cruzan fronteras, nutridos por la esperanza de contribuir a la transformación de nuestros pueblos en paz y en libertad. Hay hermanos muchísimo que hacer, diría uno de nuestros poetas más ilustres, César Vallejo, pues aún quedan caminos por recorrer para alcanzar el bienestar que anhelamos. Sin embargo, avanzamos con convicción. Nuestra fortaleza cultural es generosa y abierta a otras culturas que con sus historias, artes, entre otras manifestaciones culturales que nos llegan del mundo, nos enriquecen. Hoy afianzamos el intercambio entre nuestros pueblos a través del canto y de la palabra, en todos los idiomas y expresiones que integran la diversidad de nuestras culturas. ¿Cuántos idiomas dan cuenta del espíritu humano que puebla el Ande y la Amazonía? Esta diversidad nos une tanto como lo hace una geografía común, la cordillera que representa el pabellón del Perú y la Amazonía, en cuyas comunidades vemos frecuentemente las banderas de nuestros países, unas juntos a otras. A través de la palabra, seguimos integrándonos y los numerosos escritores, narradores, poetas, ensayistas que nos acompañan, presididos por el maestro Mario Vargas Llosa, conforman una delegación en donde el baile, la música, el teatro, el cine y la gastronomía también darán cuenta de que, como a través de los años, en épocas de crecimiento y aún cuando nos hemos enfrentado a nuestros mayores retos como nación, hemos mantenido nuestro más profundo sentido de la vida y de la alegría. Todos los días se canta o se baila, y así a lo largo y ancho de nuestra nación, los pueblos renuevan sus tradiciones año a año, confeccionando objetos para celebrar los ciclos de la naturaleza, las fiestas religiosas y la vida de los pobladores. Entonces, hemos querido compartir esta forma de vivir nuestras alegrías, nuestras esperanzas y nuestras penas con ustedes, hermanos colombianos, y con todos los visitantes que llegarán a esta Feria Internacional del Libro de Bogotá. En el pabellón del Perú, además se encontrarán con nuestra historia milenaria y con imágenes más recientes del camino que hemos forjado hacia la construcción de una sociedad más democrática, este recorrido está expresado en nuestras artes y buscamos compartirlos con ustedes. Pero cuando vengan a visitar el Perú, donde los esperamos con los brazos abiertos, notarán que no sólo bailamos nuestra propia música, no sólo cantamos nuestras canciones, ni leemos sólo nuestros libros, escuchamos y bailamos vallenatos, hemos inventado nuestra propia versión de la cumbia colombiana, y leemos con fervor a Gabriel García Márquez, cuya partida hemos lamentado como si fuese uno de los nuestros. elevamos nuestro homenaje sentido a este brillante escritor de América. Señoras y señores, nos enorgullecemos de compartir con todos ustedes nuestra tradición literaria y de visitarlos como el país de César Vallejo, José María Arguedas, Ciro Alegría, Javier Heró, el país de Blanca Varela y de Antonio Cisneros, así como de Mario Vargas Llosa. Y también de las nuevas generaciones que hoy recogen el legado y lo transportan al futuro. Voces que buscan redescubrir el mundo y transformarlo en un lugar más solidario, justo e inclusivo. Los pueblos que hemos sufrido épocas de violencia queremos la paz. Creo que ya hemos pagado caro nuestros aciertos y nuestros errores. Hoy saludamos este gran esfuerzo que viene realizando el pueblo colombiano y su gobierno para alcanzar la paz. Todos los hermanos latinoamericanos hacemos votos para que se logre el éxito. Será un triunfo del pueblo colombiano, del gobierno colombiano, pero también de todos los hermanos de América Latina. Muchas gracias. 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 Gracias.